Música Al escucharlo yo temblé Yo había tembléito al escuchar A mi bella y Orsino A mi bella y Orsino Ay a mi bella y Orsino Y al escucharlo yo temblé Y al escucharlo yo temblé Ay al escucharlo yo temblé Ay que cosa no me diría Que borré si tú querés Que borré si tú querés Para los retos de mi vida Música 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 Música